Buenas a todos, bienvenidos a Filosofando. Mira, estoy como la maja desnuda de Velázquez. Si Velázquez me está viendo, por favor, que me dibuje, que quiero cambiar mi cuadro del Museo del Louvre. Gracias. Bueno, hoy en Filosofando tenéis a Platón. Y como soy Platón, esto es el cucharón, mi hermano, pero se ha quedado en esto. Él estaba hecho un zollo, como paca la piraña de grande, pero dijo, ay, quiero hacer deporte. Se metió a hacer deporte, se dejó todo el dinero, el gimnasio más caro de todo Atenas, porque él quería jugar en los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron en Olimpia. Se metió a hacer maratones, de todo. Y se ha quedado al final como un palo. También las apuestas se hacía en un sitio y en otro. Se metió donde no debía, en el mundo de la droga. ¿Os acordáis en Hércules? Cuando Hércules iba al padre, él hablaba y la estatua hablaba. O cualquier estatua de la serie de dibujitos animados de Disney. Pues lo inventó él. Era estupendo hartándose de estupefaciente. Se lo gastó todo en estupefaciente. Y mira, tío, eso se ha quedado. Y el Platón es que aquí tenía las palomitas. Lo que pasa es que ya se me han acabado. Perdona que no dé. Porque es que vengo de una caverna de aquí cerca que una compañía china ha hecho una sombra chinesca preciosa. Además, yo soy mucho de sombra. Yo me llevo mi sombrilla a la playa. En la Plaza de Toros siempre cojo sombra. Por eso es que dicen, Pero Platón, pero si tú criticabas las sombras en tu cuento del mito de la caverna. Ya lo sé. Vamos a pensar un poquito. Que parece que nada más que pensamos los filósofos. Si yo le digo a la gente que las sombras buenas van a la Plaza de Toros y cogen las sombras. Pues si la gente va al sol porque me hacen caso. Que la gente no hace caso a nada. Nada más que cogen mi frase para posturear en Instagram. Creen que las sombras son malas. Pues así tenemos los filósofos la sombra para nosotros. Que pensad un poquito. Hay que filosofar en esta vida. Pues para eso es esta sección. Para que aprendáis a pensar. A ver, la inteligencia me persigue. Pero yo soy más rápido que ella. Porque lo importante no es saber. Sino tener el teléfono del que sabe. Por eso Mahoma. Y de ahí, pero si Mahoma no era de tu época. Ya lo sé. Ni tampoco soy de la vuestra. Y ahí estoy. En todas vuestras clases de filosofía. Me llamó y me dijo. Oye Platón, mira que tengo un dilema. Si la montaña no viene a mí, ¿qué hago? Voy yo para ella. Y yo digo. Cuidado. Si tú no vas a la montaña y ves que la montaña viene a ti. Huye que es un derrumbe. O puta. Vamos a pensar un poquito. Es que parece que nada más que pensamos los filósofos. Por eso me llamo Mahoma. Porque sabe que yo pienso para el perro. Y luego existo si me da la gana. Vamos a daros varios consejos. Y vosotros diréis. Pues si es darnos varios consejos. Para aprobar el examen de selectividad. Tarde va. Mahoma. Perdona. Más vale tarde porque por la mañana duermo. Eso tenedlo claro. En primer lugar. Hay dos palabras que os abrirán muchas puertas en esta vida. Tire y empuje. En segundo lugar. Si una mujer os dice. ¿Qué? ¿Qué? No es que no se haya enterado. No. Es que os está dando una segunda oportunidad para rectificar. Que no es lo mismo. Yo ahora me tengo que ir después de estos consejos porque es el bautizo del niño de Aristóteles. Hoy. Estamos todos muy contentos, ¿eh? Porque siendo el hijo de un filósofo estamos muy contentos de que no se le entienda al niño cuando habla. Entonces estamos emocionados, emocionados. Si estos consejos os han hecho vuestra mente abrir, podéis darle a seguir o bien a suscribir en YouTube. Como soy Platón, ya me he hecho los vídeos lo harto. Vamos y nos vemos.